Aquí estamos en el delfile infantil, van a salir una cantidad de disfraces y vamos a verlo. Con el número uno en categoría de guardería, guardería Nenes. Y en segundo lugar, también en la categoría de guardería, traemos unos bichitos. ¡Otro aplauso para estos bichitos! Y vamos a empezar con el número dos en categoría de guardería Centro Infantil. En categoría de colegios con el número uno, Colegio de la Candelaria. ¡Siguen pasando! ¡Y seguimos con otra peli, Star Wars! ¡Madre mía! ¡Hola! 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 Chicos, que os vean, que os vean curados con su conejo blanco, con su sombrerero. ¡Sí, señor! Que os vean bien curados, como ponéis una vueltecita que os vean. ¡Buenísimo! ¡Perfecto! ¡Más que me da la peli! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cole convertir el agua en un jabón! ¡Buenísimo! Una cosa de ser superiores con mensajes. ¡Vamos a la peli! ¡Los besos! ¡Un aplauso! ¡Un cole de fraca! Una número dos, con la gente que tiene a Galván ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Fueguen, fueguen! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Aplausos para este colegio! Tuna número 4, Colegio Altagracia. ¡Babísimos estos chicos! ¿Pensas? Sí señor, muy bien, no les falta un detalle. ¡Billene! ¡Bien! 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 Seguimos con materiales indifesores. ¡Bien! Bienvenido. Hoy tenemos muestrario de telas, eh. ¡Muestrario! ¡Que se vea, que se vea la tienda de carnaval! Ya nos la estamos pasando de lujo. Con las manos. Bien, sigo. El colección Altagracel, un homenaje merecidísimo. Gracias por ver el video.